Yo no puedo creer que esta mañana hasta amenaza al canal de decir yo no sé qué. O sea, yo no puedo creer cómo la gente puede ser tan desagradecida, nene. Bueno, Gina Calderón, influencer, polémica como siempre, te escuché hablando de la segura. ¿Por qué está ardida la segura? Te escuché diciendo eso. ¿Por qué? Mi amor, mira, yo quiero aclarar primero que todo que yo no conozco a la segura. O sea, nunca la he visto. Yo como otro televidente y el hecho de que yo no haya ingresado a la casa de los famosos ni significa que yo no voy a hablar del programa ni me lo voy a ver jamás, jamás ardida, jamás. ¿Sí me entiendes? Me encanta el formato, me encanta todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la segura, amor? Esto, a mi parecer, ella estaba montada en la nube que no era. ¿Qué significa, nene? Que tienen en su cabeza que son los dioses, que por tener tantos millones de seguidores, entonces nadie los derrota, nadie los puede tumbar. Tienen su cabeza como una niña como Ornela la iba a sacar. Si ella tiene nueve millones de seguidores y Ornela cien mil, ¿cómo es posible? Pero lo que estos influencers no saben es que, uno, es muy diferente el público. De redes sociales es el público de televisión. Y dos, que esos nueve millones no te garantiza que te quieran. Mira, me sigue un poco gente y un poco me trata mal. Yo creo que son más los que me tratan mal que los que me quieren. Entonces, nadie te asegura que esos nueve millones de seguidores tengan la plata para el voto, que la quieran, que la apoyen. Otra cosa, esos nueve millones de seguidores, así como te pueden amar, si ven que en el programa ella no hizo las cosas bien y se portó como una bruja, esos mismos nueve millones de seguidores, traque, la sacan. Gina, y por eso dices tú que está ardida, porque la sacaron. Está ardida, mi amor, porque ella no puede creer. Es que todavía, incluso yo ahorita voy a hacer unas historias en mi Instagram, donde yo no puedo creer que esta mañana hasta amenaza al canal de decir yo no sé qué. O sea, yo no puedo creer cómo la gente puede ser tan desagradecida, nene. Usted que está en este medio sabe que ellos no han ido gratis. A ellos les han pagado una cantidad de dinero. Dos, les dan el pantallazo. Porque les dan el pantallazo. Gracias a eso, mucha gente que no tiene redes sabe quién es ella. Tres, comía y dormía gratis. ¿Y por qué no ganan? Es que acaso en el contrato está estipulado. Tiene que ganar. Tiene que ser la última, entonces les hieren el ego. Y cuando alguien no sabe manejar su ego, se pone ardido. Ella no sabe manejar el ego. O sea, dices tú eres una malagradecida con el canal. Es una malagradecida con el canal. Mira, yo he tenido inconvenientes con el canal en algunas cosas. Y yo no por eso voy a negar que si no fuera por el RCN, la gente no me hubiera conocido. Porque fue el primer canal en darme una oportunidad a mí en protagonistas de novela. Entonces, ¿qué es porque a mí me expulsaron? Yo sé ir a hablar mierda del canal y a decir, no, es que me usaron. ¿Me usaron de quién? Si la gente no la quiere, mami. ¿Cómo hacemos para que ella entienda, amor? ¿Qué era que le mandamos pancartas, señales de humo? Están montados en una nube que no es. Ellos piensan que la gente los ama. No, la gente no los quiere, por eso los sacaron. ¿Por qué tiene ese ego tan grande? ¿Por qué crees tú que tiene ese ego tan grande? Yo no sé, porque lamentablemente, eso es como la plata. Hay gente que la tiene y la maneja muy bien. Y no se cree la película ni el cuento de nada. Pero hay otra gente, amor, que ve la plata y parce, se montan en una nube increíble. Entonces, imagínate el día que esta gente, Dios no lo quiera, porque yo no se lo deseo a nadie, les quiten las redes sociales, como me pasó a mí. Cuatro isanas perdió. No, papi, ya, se suicidan con un banano. Claro, se deprimen, se pegan, lo que dices tú. Se deprimen, se todo, porque están montados en una película incorrecta. Obviamente, las redes sociales sí sirven mucho, son divinas. Yo le agradezco las redes, porque no fuera por eso mi familia y yo no comemos. Pero amor, el estado emocional de uno, no puede depender de unas redes sociales. Porque baila. O sea que, como dice por ahí el dicho, famoso dicho colombiano, se cree en la última Coca-Cola del desierto y tú sabes que es así. O sea, mira, yo ahorita voy a hablar en Instagram, mira a Ornela cómo salió y su manera tan bonita de hablar del canal, de agradecer. A esa niña le nota que es noble, que tiene bondad en su corazón y no porque la sacaron va a ponerse a hablar mal del canal. O sea, es que aparte son brutos, porque tú sabes que un canal de todas maneras le sirve mucho a uno, amor. Entonces, siento que no están haciendo las cosas correctamente, pero pues ahí sí quien, amor. O sea, el núcleo que las rodea, o sea, su familia, porque yo te lo voy a decir, amor, aquí para ustedes. Si fuera mi papá, mi papá me va levantando, mi papá. Mi papá me siento, ¿qué le pasa? Malagradecida. Tras de que le dieron el pantallazo, usted está hablando mal de ese canal. No, mamita. En cambio, a ella como que la familia antes más le mete el veneno y más le mete. No, amor, es que lo que lo rodea, el novio también, como que... O sea, no. O sea, está muy mal, aparte de tener ese ego y creérselo, o sea, está muy mal rodeada en su mismo núcleo. Sí, amor, está muy mal rodeada, es como te digo. A mí, mis hermanas, o mi papá, o mi mamá, o hasta el mejor amigo que está acá al avión, me hubieran dicho, mire, Gina, ya, ¿por qué me pones a hablar mal de ese canal, marica? Ya salió, ya, relájense, disfrútenlo, ya lo que tuvo, el tiempo que tuvo que estar, tuvo que estar y ya. Claro, porque es que ella creía que iba a llegar a la final junto con su amiga Karen. Mi amor, y creían eso porque como creen que tienen todos esos pocos seguidores, tienen al poder en las manos y a Dios en las manos, y amor, yo te voy a decir una cosa, en la vida no hay nada escrito, nene, todo es efímero. O unas veces usted puede estar arriba, otras veces abajo, por eso uno tiene que tener los pies bien puestos en la tierra. ¿Cree que se está cerrando, al hablar mal del canal, que se está cerrando las puertas? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo ella la paraba ya porque igual, acuérdate que no solo es un tema de que cierre las puertas, es un tema legal. Yo creo que cuando uno entra a ese tipo de programas, vieron unos contratos donde no puede salir a decir que, además, ¿qué se han hecho? O sea, amor, es que cualquier tonto, cualquier persona, cae en cuenta que marica antes le dieron el pantallazo. O sea, antes el canal RCN les dio el pantallazo. Ella lo que está buscando son demandas innecesarias. O sea, cualquier persona quisiera estar en la posición de ella. Amor, tú sabes cuántos actores, cuántos creadores de contenido, cuánta gente quisiera una oportunidad en televisión, y esta gente la tiene y es desagradecida. O sea, eso es con lo que yo no voy. Acuérdate que Dios dice que perdona todo menos la ingratitud. O sea, que le puede estar saliendo cara el chistecito, la lengua. Yo digo que sí, pues si sigue abriendo el pico. Mira, es tan elocuente, o sea, ni siquiera es elocuente con lo que dice, que subió la historia donde dice que va a contar, que va a decir, y la borró. ¿Sabes por qué? Porque sabe que eso no está bien. Gina. Pero como te digo, el ego lo traiciona a uno, amor. El ego y la cabeza caliente le puede hacer a uno cometer decisiones y tomar actitudes que no son correctas. Tú lo dices porque quieres poner el ejemplo, porque te pasó. Claro, a mí me expulsaron, a mí me expulsaron. Y me expulsaron y el canal ni siquiera me dejó sacar mis cosas, sino que como quien dice una compañera y la recoge. Pero yo digo, marica, pues es la consecuencia a mi acto, es la consecuencia de dejarme llegar por un ataque de rabia en ese momento, son las consecuencias. Yo agradezco porque el canal me dio una oportunidad, porque gracias a eso la vida de mi familia cambió. Y ya, amor, hay que aprender a perder. En la vida hay que aprender cuando algo no se ganó y ya. Gina, el canal estaba considerando, o está considerando, o consideró, o de pronto va a sorprender a sus televidentes con un programa de entretenimiento de chismes con La Segura y Karen. ¿Será que se puede estar rechando para atrás el canal por estos comentarios de La Segura? Mi amor, lo que pasa, ¿sabes qué es? Que ellas, es que yo no sé, pero si yo fuera productora de televisión para un programa de chismes, yo siento que ellas tienen temperamentos y actitudes como que se vuelven hostopota. Sí me hago entender, en un programa de chismes no todos pueden gritar, no todos pueden ser chistosos, no todos pueden hablar de la misma manera o se va a volver el programa hostoposo. Sí me entiendes, hostoposo, ¿sabes qué es algo hostoposo? Como que uno dice, ya cállese. Entonces yo siento que ellas producen eso. Porque nosotros publicamos esa noticia acá y la gente, por supuesto, se estalló nuestra publicación, se viralizó, y la gente rechazaba mucho esa posibilidad de que ellas fueran presentadoras. ¿No las quieren? No, mi amor, pero es que no se ven presentadoras chéveres como ustedes, como un Carlitos Vargas, que uno los ve y dice, marica, chéveres, son chismosos, pero chismosos chéveres. Tú sabes que ellas no se ven así, tú sabes cómo se ven. O sea, solo ellas no saben cómo las ve la gente, el resto todos sabemos cómo las vemos. Entonces uno sabe, me haría, mamera, pero pues el canal es el que deciden, ¿y qué va a saber qué van a hacer? Pero está con loco con su cuenta. Bueno, Gina, hablando de la casa de los famosos, ya para terminar, ¿quién crees que va a ganar? Ya te lo he preguntado, pero ya vemos como esta recta final, ya hay siete finalistas, van a quedar ya seis. ¿A quién ves ahí? Mi amor, pues yo quiero que gane. Si me preguntas quién quiero que gane, me gustaría que ganara Marta o Julián. ¿Sí me entiendes? Y creo que gana Julián. Siento, siento. Esperemos a ver. Pero yo siento que gana Julián, pero pues alguno de los dos me gusta. A mí me gusta mucho el temperamento de Marta y de Julián. Obviamente, nene, uno encerrado, pues, tiene defectos, la caga en ocasiones, pero siento que son gente chévere. Chévere, me gusta. Pero tiene una oferta rival que es Karen. Pero nosotros ya sabemos que no la quiere. El programa no la saca porque la necesita ahí hasta el final, porque de todas maneras la marica ha contenido y nosotros lo sabemos. Estabas probada en Buga y dijiste, no me van a callar a si esté en la tierra de ella. ¿Les tienes miedo a ella? Estabas hablando desde Cali, desde Buga. No, amor, yo no le tengo miedo. Y más que miedo, temor. Adiós. De resto, por favor, a nadie más. Yo no estoy haciendo algo que no sea cierto. ¿Te ha respondido? Oiga, como ahorita en el prime, ahorita en el prime voy a tocar en Barranquilla. Y ustedes saben que yo tengo varias que no me quieren en Barranquilla. La Jesús no me quiere. Andra Validio no me quiere. Merlano, pues, ¿qué te voy a decir? Y aún así yo no voy a dejar de ir a la actualidad. Jamás. ¿Tú crees que por esto que estás diciendo la segura puede emprender algo contra ti, una demanda o qué? ¿Y qué va a emprender? ¿Qué va a emprender? ¿Entonces tiene que emprender contra todo Colombia? Lo que pasa es que yo tengo el poder y la voz a poder hacerme escuchar. Pero mucha gente quisiera decir lo que yo pienso porque así lo piensan. ¿Qué crees que, si la segura ve esto, tus comentarios, qué crees que piense ella? ¿Qué crees que diga? No, ella se aprovecha en la mala. Lo que pasa es que no me responde porque ella sabe que si me responde es que eran más seguidores. O sea, no es bruta. Pero ella ya sabe que ellos me llevan a la mala. Yo estoy segura. Y no, pues, cierto que me va a querer. Gina, y entonces, bueno, ¿acertó el público, acertó la gente con haberla expulsado, haberla sacado? No expulsado, haberla sacado de ese programa, de La Casa de los Famosos. Pues, nene, la gente, amor, mira, el público no se engaña. Es que ahí no gana el que tenga más seguidores. Ahí gana el que se gana el cariño del público, que es el que escoge. ¿Sí me entiendes? Ahí no es como que, ay, yo tengo 20 millones de seguidores, entonces yo voy a ganar. No, amor. Eso es lo que demuestra en esa casa. Y aquí le sirve 20 millones de seguidores si su comportamiento no fue el más idóneo. Pues, esos mismos 20 seguidores le van a venir en contra. ¿Votaste tú? Entonces, eso es un arma de doble fuego. ¿Votaste tú que eres seguidor a la casa? ¿Votaste para que saliera La Segura, por ejemplo? No, 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 no. No, amor, yo no voto. ¿Por qué no me voy a poner nada a hablar, mira? Pero aplaude los votos. Yo incito a que voten, pero no voto. Pero aplaude los votos. Sí, pero aplaude los votos. Yo lo hice en la historia, ¿no? Cuando salió La Segura me dio un fresquito. Dios mío, yo dije, mañana vería hasta el día festivo. Tenía como morar este día. Dale un último consejo a La Segura y a Karen. Tú como experta ya que estuviste en protagonistas de novela. Un consejito, alguien experto para que cierren un poquito la boca. Mira, yo lo que digo es que le bajen un poquito. Yo lo que digo es que Karen debería bajar ya un poquito la guardia. Ya están en la recta final. Pero, ¿sabes? También yo creo que a Karen lo que la ha llevado hasta donde está pues es su personalidad, ¿me entiendes? Y su personalidad, sí, malévola, pero no se la puede uno cambiar. Porque está su personalidad. Entonces, pues, dejémosla quieta. Y a La Segura lo que yo sí le diría es que baje ese ego, amor. O sea, uno no se puede creer la chimba. Uno tiene que tener un poquito más de humildad ante su público. Una niña como Ornel así no tenía los mismos seguidores, pero se ganó el cariño más que ella. Entonces, salió después. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, nada, que le baje los ojos. Ya. Pues, Gina, gracias por estar acá, por atender siempre nuestro llamado. Te esperamos siempre. Esta es tu casa. Bienvenida. Y esperamos nuevos comentarios. A ver si la otra semanita te podemos lograr a ver qué pasa en la casa. Y cuando termine esto. Bueno, vamos a ver qué pasa, querido. Vamos a ver qué pasa. Te di un abrazo. Chao. Porte mal.